Hola, el día de hoy les quiero hablar sobre la central eléctrica profesional de CAT 3 en 1, con arrancador y compresor. Lo he tenido por tal vez un año y medio y lo adoro, de verdad me encanta. Normalmente lo cargo cuando salgo con mi jeep de pesca, solo lo pongo ahí, tiene esta parte de abajo hecha de caucho duro, así que no se desliza ni se cae de la parte trasera de la camioneta. También viene con cables pasacorriente, en caso de que necesites arrancar tu auto. Y otra cosa que he amado de esta central durante un año y medio, es que ponché una de mis llantas cuando fui a las montañas, así que puse la llanta de refacción, pero la de refacción estaba un poco desinflada. Y bueno, esta central tiene un compresor de aire con esta manguera, solo lo sacas, lo colocas, la enciendes y así funciona. Y tiene un medidor aquí que te muestra la presión de aire que le estás poniendo, así que... Bueno, es toda una salvación. Si no hay una estación de servicio o no hay manera de arreglarla, como nos pasó a nosotros cuando estábamos en las montañas, de hecho, apenas pudimos cambiar la llanta por el terreno en el que estábamos. Y respecto al tema de rendimiento, ha funcionado muy bien. Lo conectas a la corriente para cargarla. Yo la cargo una vez al mes, aunque no la use, porque esas son las instrucciones. Básicamente, tomas la extensión, la conectas a la corriente y la dejas cargar. La carga inicial tomó más de un día, algo así como 45 horas, pero después de eso, te diría que tomó entre 3 o 4 horas para cargarla. Y en verdad me encanta lo simple que es, porque, bueno, por aquí hay un botón, entonces cuando lo mantienes presionado, te dice cuánta batería tienes en realidad. Así que solo tienes que hacer eso, hay 3 colores, que es lleno, medio y bajo, el nivel de batería. Verde, amarillo y rojo, respectivamente. Y listo. Y si estás en medio de la nada, en la noche, incluso tienes una linterna integrada. La enciendes y la apagas fácilmente. Es muy útil si necesitas cambiar una llanta en la noche o si tienes que ponerle un poco de aire. Es una función súper útil y otra cosa que me gusta de esto es que en esta parte tienes un encendedor para cigarros, aquí en la parte de arriba. Es como los encendedores de la vieja escuela en los autos. Incluso si quieres cargar un teléfono o tienes alguna otra cosa que necesites cargar, tienes esta corriente continua de 12 voltios. En caso de que necesites conectar tu teléfono o para lo que sea que la uses, pero al mismo tiempo tienes dos celulares o algo así, también tienes un puerto USB aquí abajo. Así que también puedes cargarlo aquí por igual. Entonces puedes cargar dos dispositivos al mismo tiempo. Y como puedes ver aquí, también hay una conexión eléctrica regular, por si la necesitas. Y puedes conectar un cable regular o algo de esa naturaleza. Digamos que estás en tu casa, es verano, entonces te va la energía eléctrica. El aire acondicionado no funciona, entonces puedes conectar un ventilador aquí. Y eso va a aliviar un poco la situación hasta que regrese la electricidad. Ahora seguimos viendo nuestra central 3 en 1. Y en la parte frontal, aquí abajo, está el botón de encendido. Se ilumina cuando lo oprimes. Es una fuente de alimentación de 200 watts. Y después también tenemos un switch de encendido y apagado aquí. Y para el compresor, todo lo que debes hacer es accionar este switch. El switch para que funcione el compresor está en la parte trasera. Y bueno, todo lo que debes hacer es accionar este switch. Mantengo esta pieza aquí para que el switch no se encienda accidentalmente. Porque como puedes ver, es solo ese switch. Entonces lo mueves y el aire automáticamente empieza a fluir. Entonces, como te digo, lo mantengo ahí para que cuando lo ponga en la parte trasera de mi Jeep, no se encienda automáticamente y no gaste energía. Entonces, cuando enciendes esto, podrás obtener energía de estas 3 conexiones. Sea una conexión regular, una conexión USB o una conexión de 12 voltios. Tiene un arrancador de 1000 amperes como pico. Y es un gran arrancador. Inicialmente tienes 500 amperes. Y también tienes la central de energía de 200 watts integrada. Tienes tu conexión regular, el puerto USB y la fuente de 12 volts. No necesitas otra fuente de electricidad. Por ejemplo, si tienes que hacer algo rápido, digamos que solo necesitas, no lo sé, taladrar algo en tu casa. Y la conexión queda muy lejos del lugar en el que vas a taladrar. Así que en vez de poner un cable súper largo para poder taladrar, Tomas este, lo llevas a donde quiera que lo necesites, lo conectas aquí, lo enciendes y estás listo para taladrar. Otra cosa que me gusta mucho es el asa que tiene para cargarla. Es de caucho, se siente bien y es súper fácil cargarla. Incluso con una mano la puedes llevar a donde sea. Cualquiera puede levantar esto. No sé cuánto pese, voy a decir que pesa probablemente entre 15 libras o 6 kilos. No, creo que es un poco más. Tal vez entre 15 y 20 libras. Y ese no es el peso actual, es solo un cálculo, pero creo que está aproximado. Y también esta linterna con tres focos LED, la cual es genial, especialmente cuando estás intentando cambiar una llanta o tan solo si estás revisando tu motor en medio de la noche y necesitas ambas manos. Solo colocas la central, la ajustas, enciendes la linterna y estás listo para ver todo lo que estás haciendo. Y al mismo tiempo tendrás tus manos libres para utilizarlas en lo que sea que tengas que hacer. Así que aquí lo tienen. Tiene una certificación ETL y cumple con las regulaciones de la CEC. Con un compresor de aire, con manguera muy resistente que se ajusta a todo, especialmente para las llantas. Y aquí la tienen. Es la central eléctrica de CAT 3 en 1 y es un excelente producto. Te lo recomiendo ampliamente y gracias por ver este video. Gracias. Gracias.